Porque tengo miedo, pero de que no quiero No me dejes sola, no dejes de miedo Porque tengo miedo, pero de que no quiero Y el amor que te tengo, es tan fuerte que Puede correr junto, que me quieres ver Pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer Me ha regalado una vida que yo no conocía Y un mundo diferente desde que yo vivía Y ahora lo comprendo, porque tengo miedo, porque yo lo siento Y no me dejes sola, no dejes de miedo Porque tengo miedo, pero de que no quiero ¡Un fuerte aplauso para el rey grande! ¡Aleluya! ¡Ja, ja! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Qué bueno es que, amén! Ella en este día especial le dedique al Señor este cántico Esta alabanza, esta adoración ¡Aleluya! Sin más, me introduzco en breve A lo que estamos haciendo en esta tarde En este acto tan importante, tan maravilloso Como es la unión de nuestro hermano Antonio y Luis El matrimonio Es la unión de un hombre y una mujer Para formar un solo ser Una familia Dios creó en el matrimonio con dos propósitos Dos Que el hombre no estuviera solo Y para que tuviese el hombre una ayuda idónea Hoy en día Estos dos puntos por los cuales se constituyó el matrimonio Se están rompiendo de una forma tan fácil y tan sencilla La palabra del Señor dice En el libro de Génesis, en el capítulo 2 Versículo 18 Y dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él De manera que Luisa Va a ser una ayuda idónea para Antonio ¡Amén! Y para que No estuviera solo Dice la palabra del Señor No es bueno que el hombre esté solo Y para la ayuda idónea en el versículo 20 Dice Y puso Adán nombre A toda bestia y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán No se halló ayuda idónea para él La palabra del Señor La palabra del Señor De lo original dice Ayuda adecuada Una ayuda adecuada Para él Génesis capítulo 2 Versículo 24 Dice la palabra Por tanto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán Una sola La palabra Lo original dice Y los dos se funden En un solo ser De manera que Esta es la idea Del matrimonio Esta Es la idea del matrimonio Por la cual Dios Y solo Dios La ha constituido Antonio Recibe Como tu legítima esposa A Luisa Te compromete Delante de Dios De su iglesia Aquí presente Y de sus familiares Y amigos A decidirte A favor de su felicidad Y de su plena realización Como persona Te compromete A amarla A honrarla A ayudarla Y servirla En tiempos de salud O enfermedad En tiempos de abundancia O escasez Te compromete A ser veraz Y leal A ella Consagrándote Todo tu amor Y tus afectos Conyugales Por todo el tiempo Que Dios Te conceda Vida Me comprometo Luisa Luisa Recibe Como tu legítimo marido Antonio Te compromete Delante de Dios De su iglesia Aquí presente Y delante de tus familiares Y amigos A consagrarte A favor de su felicidad Y de su plena realización Como persona Te compromete A amarlo A ayudarlo Y servirlo En tiempos de salud En tiempos de abundancia O escasez Te compromete A ser veraz Y leal A él Dedicándole Todo tu amor Y aspectos conyugales Por todo el tiempo Que Dios Te conceda Vida Si Me comprometo Los niños Por favor Por favor El anillo Que sea de oro Revela Lo apreciado Del pasco matrimonial Y la naturaleza pura Del mismo Su forma circular Perfecta Habla del compromiso Que no tiene Principio Ni fin Antonio Quiere poner Este anillo En el dedo De Luisa De la misma manera Luisa Con el anillo De la misma manera Luisa Quiere poner Este anillo En la mano De Antonio De manera que ahora Vamos a bendecir Este acto Poniendo las manos Sobre ello Como hacemos Y solemos hacer Y yo quisiera Que todos Aquí presentes Os ayuden Si hay Si hay Factores De la congregación Hermano José Corri Pasen por aquí Para bendecir A nuestros hermanos En el nombre De Jesús Y que Dios A partir de esta Bendición Los propede Y nos ayude En Cristo Podemos ponerle pie Todos Amén